Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Como todos querían, hoy les presento la comparación Del Sony Esferia Z3 Versus el iPhone 6 Plus Vamos con el logo y comencemos con el video Desde comenzar con las comparaciones Que me he dado cuenta que muchos youtubers ya Bueno, por lo menos youtubers de habla español De habla hispana Ya no están haciendo comparaciones de velocidad Y comparaciones de dispositivo en general Yo quiero dejarle esa pregunta Para que ustedes me la respondan aquí debajo ¿Por qué ustedes creen que ya los youtubers No están comparando los dispositivos Como velocidad, cámara y ese tipo de cosas? Díganme aquí, no todos, claro que no Pero ya veo que hay muy pocos videos de comparación En los videos de español O sea, de los que hacen videos en español Respóndanme esa pregunta aquí debajo chicos Pero vamos a comenzar con nuestra comparación Yo como siempre no hago comparaciones abriendo aplicaciones Porque pienso que no son comparaciones científicas Estas para mí que son más, mucho más científicas Así que vamos a comenzar Tenemos el Sony Esferia Z3 Que tiene Android 4.4 Con un Qualcomm Snapdragon 801 Quiero aclararles eso chicos Es 801 Es el mismo procesador que tenía el Sony Esferia Z2 Que salió en el 2014, febrero de 2014 Pero la velocidad es a 2.5 Como pueden ver 2.4 Y tiene 3 GB de memoria RAM Mientras que el iPhone 6 Plus Tiene iOS 8.1 Con el A8 A 1.4 GHz Y 1 GB de memoria RAM Así que yo corrí ambos exámenes El Givenge primero Y tenemos que el Sony Esferia Z3 Tiene 981 en el single core Y 2.656 en el multi core Mientras que el iPhone 6 Plus Tiene 1.608 en el single core Y 2.797 en el multi core Después de eso Corrí un examen nuevo Que vi que lo corrió mi compañero José El examen Amtuntu Para iOS y para Android Decidí hacerlo al mismo tiempo Para que ustedes vean Cuál termina primero Y si eso determina el ganador Y podemos ver los resultados Que el Sony Esferia Z3 Tiene 41.611 Mientras que el iPhone 6 Plus Tiene 49.363 No sé por qué el iPhone de José Es más rápido que el mío Pero vamos con el otro examen Que es el Mobile Performance Test Que también es otro examen Que corro siempre aquí Porque es un examen general Que se encarga de ver El dispositivo completo Memoria CPU Imagen Calidad Y todo chicos Y vemos que el Sony Esferia Z3 Tiene 4.244 Y el iPhone 6 Plus Tiene 5.145 Ahora vamos por último El examen que ya muchos de ustedes conocen Es el examen de los browsers De los buscadores de internet Para ver cuál termina primero Y ahí ustedes pueden ver Que el iPhone 6 Plus Aunque no le di de primero Pero sí Terminó de primero Con una puntuación De 360.7 milisegundos Mientras que el Sony Esferia Z3 Estuvo 939.9 milisegundos Chicos Yo les voy a dejar este video hasta aquí Sin ninguna opinión Ustedes díganme aquí Que ustedes piensan Cuál fue más rápido Ustedes vieron en todos los exámenes Y los números Y los resultados Yo aquí Cumplo solamente Con demostrarles Yo les voy a dejar el video hasta aquí Si el video les gustó Como siempre Una manita arriba Y respóndame la pregunta Aquí debajo ¿Por qué usted cree Que los youtubers En español No están haciendo Tantas comparaciones Como antes? Marciano Fon Cierra sección Mica 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 Mica